Esto es consecuencia del desbarajuste de la macroeconomía, que está impactando en todas las provincias de la Argentina, todas las provincias tienen, habrá alguna excepción, que se puede haber adelantado al escenario que se venía y han conformado fondos anticíclicos, fondos de emergencia, para situaciones como esta. Este no es el caso de la provincia de Jujuy, ¿verdad? De todas maneras, lo que sí hay que decir es que estos son recursos que se le descuentan a los trabajadores para financiar la obra social. Es decir, que si se están desviando hacia otros fines, me parece que el gobierno está transitando un camino al menos raro o complicado, porque son fondos específicos, aporte de los trabajadores. Y esto me parece a mí, debería ameritar la respuesta de algún vocero del gobierno, ya sea de la Comisión de Salud, por ejemplo, donde allí hay diputados oficialistas que podrían ya explicar estas cosas, ¿sí? O el ministro o quien sea, para que quede claro qué es lo que está pasando. Y el otro tema que está ocurriendo en algunas provincias de la Argentina, frente a situaciones de crisis, estos fondos anticíclicos son muy oportunos para esta situación. Si los recursos del Instituto están impactados por el dólar, por la devaluación, bueno, en condiciones normales, estos fondos vienen a compensar la pérdida, ¿sí? Esto evidentemente no está ocurriendo. Y además destapa una situación muy compleja del gobierno de Sánchez Morales en materia financiera. Y esto genera preocupación a partir de estos hechos que hemos mostrado aquí, como los distintos sectores de un área muy sensible, como es el tema de la salud, están reaccionando, lo hacen, por supuesto, con preocupación y con respeto, pero reaccionan porque, claro, se están ellos desfinanciando. ¿Se entiende? De manera que este panorama no sabemos cómo termina y cómo el gobierno va a buscar ir regularizando. De a poco, recién me comentaba que hay algunos sectores que van cobrando con atraso, pero la idea es normalizar el tema. Hasta que no se sepa qué va a pasar con la economía argentina, hasta que no se sepa qué va a pasar con la política de salud de Sánchez Fernández, me parece que vamos a seguir. El panorama, por lo menos, va a seguir enrarecido.